Bienvenidos al podcast que existe para enriquecer e inspirar a jóvenes latinos. Mi nombre es Daniel Andrade. Mi nombre es Hugo Prado. Mi nombre es Trinidad Sandoval, a sus órdenes. Buen día y es un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Noé Gobea, mejor conocido como Panda. Esa voz de Noé, Pandita, muchas gracias. ¿Está también con nosotros? José Carlos Sandoval, El Potrillo. Es todo, pues primero que nada, gracias por estar con nosotros y tomarse el tiempo para compartir un poco de su historia. Yo creo que cualquier persona aquí en los Estados Unidos ha mirado que en los últimos 15, 20 años se ha creado un fenómeno. A cualquier barrio hispano que vayas tú en el Midwest o quizás hasta en el país, vas a encontrarte una Michoacana Premium. Es todo. Don Marco, me cuentan aquí los compañeros que desde que era niño usted tuvo un ejemplo de un paletero. Cuéntenos cómo comenzó eso. Comenzó en el estado de Sinaloa, México. Empezó, pues no me gustó, ya para la escuela no fui muy bueno y mi papá me llevó a trabajar, pues no quería estudiar y me llevó a trabajar ahí en Sinaloa. Yo estuve desde los 12, 13 años, ya yo me hacía cargo de un negocio, de un negocio chico allá. Y luego ya me vine en el 94, me vine aquí a Chicago. Tuve la oportunidad de venir para Chicago. Entonces, pues yo el trabajo donde trabajaba, trabajaba en la construcción y pues un trabajo muy pesado, de atiro muy pesado en tiempo de invierno, temperaturas muy bajas, tiempo de calor, pues arriba de 90 Fahrenheit, muy caliente. Y yo, pues esto lo traía del de México, iba a nieverías y pues la fila estaba grande, las filas mucha gente. Y en ese tiempo platicaba yo con mi pareja y decía, oye, pues si nosotros sabemos hacer eso y pienso que lo podemos hacer mejor, ¿por qué no lo hacemos? Pero lo más difícil pues fue el dinero, la mera verdad de que, de que no tenía ni idea cómo salía a hacer una nievería aquí. Y empecé con, empecé a agarrar información, empezamos, este, empezamos, agarramos un local, me acuerdo que el primer local aquí en Aurora, en Aurora, en Illinois. Este, lo agarramos a la orilla de Aurora, que todavía está, que todavía lo tenemos ahorita. Y, y no lo agarramos en un lugar más, más ubicado porque pues no teníamos dinero para la renta, porque era muy cara la renta y lo agarramos a la orilla de Aurora. Este, entonces pues ya empezamos a trabajar, yo solo no sabía de que aquí se necesitaba un arquitecto, un plomero, ni permiso, ni nada. Yo figuré y de aquí voy a poner los refrigeradores, estilo México, aquí voy a poner todo. Entonces empecé a hacer la construcción yo y a los ocho días me pusieron un sello en la ciudad de que, pues yo no sabía. Y ya fui y agarré información con un arquitecto y me empezó a hablar de, me empezó a hablar de los, de la capacidad de refrigeración, de muchas cosas. Pues que yo la mera verdad lloré, la mera verdad, porque no sabía ni qué significaba eso, la capacidad de cada refrigerador o algo. Y en ese tiempo teníamos, empezamos el negocio con 25 mil dólares que cuando empezamos con los planos y todo, pues ya se nos había terminado, se nos había terminado el dinero. Entonces, pues ya entregué yo el lugar, le dije al dueño, ¿sabe qué? Pues porque no habían pedido una, una trampa de grasa de 500 galones y el lugar era de 800. Entonces, entonces el dueño dijo, ¿sabe qué, paisa? Usted haga, yo pongo la trampa de grasa y yo me encargo de la puerta para afuera para poner la trampa de grasa y usted adentro. En ese tiempo tenía buen crédito, pues para no quedarnos agarré, agarré este, apliqué por tarjetas de crédito y gracias a Dios me las dieron las compañías a un interés muy alto, lo más alto en ese tiempo. Y así, así empezamos y por gracias a Dios lo pudimos abrir en el 2008, el primer negocio. Pero cuénteme un poquito, me dijo, nosotros sabíamos hacer eso. ¿Quién le enseñó a hacer paletas? ¿Quién le enseñó a hacer la nieve? ¿Aprendió en el internet? ¿Es una tradición familiar? Es una tradición familiar, pero fue por medio de mi papá y por un hermano que se llama Rafael Andrade. Este, por él también que... Mejor conocido como Feyo. Mejor conocido como Rafa. Y este... Y pues fue con ellos los que empecé, por medio de mi papá. Qué bonito, yo también lloré en su momento cuando nos dieron nuestra primera propiedad aquí para Iscali. También nos pusieron un permiso de trabajo allá enfrente porque nos cobraban seis mil dólares para hacer un plano. Y yo dije, ¿cómo va a ser que nos van a cobrar seis mil dólares para hacer un plano? Pues yo lo dibujo, ¿no? No, lo tiene que dibujar un arquitecto. Entonces, es difícil, ¿verdad? Cuando le dan a uno esas noticias. ¿Qué sintió usted en ese momento? Pues se me vino todo abajo, la manera de verdad. Ese dinero que había juntado, a lo mejor, pues ni lo había juntado porque era como de tres años de los impuestos que nos daban. Ni lo había ni juntado, no era dinero, pues era lo que regresa el gobierno aquí cuando hace sus impuestos. Era de tres años y pues se nos fue en un abrir y cerrar ojos y sin hacer nada. Y ya este, cuando empezamos, pues ya nos conocía, conocía el de los, al que nos hizo los planos y ya, pues nos fuimos, nos fue enseñando qué es lo que nos ocupábamos. Y pues también ellos me ayudaron bastante. ¿Cómo, cómo va creando ahora? Tiene un equipo, ¿verdad? Tiene, tiene, ¿cuántas paleterías tiene Michoacana Premium? Pues ahorita ya están como unas cien, más o menos cien de la compañía. Imagínate, cien paleterías empezaron de una. ¿Cómo va formando el equipo? Aquí tiene a otros Andrade. ¿Cómo va invitando a la gente? ¿Cómo va a decir, vamos a hacer esto juntos? ¿Cómo empezó? De, se me vino todo abajo, se me acabó todo, me quedé sin dinero, no saqué los permisos. Ahora, ¿cómo salgo adelante? Bueno, pues como te digo, fue de préstamos que agarré y la compañía creció porque el segundo, el segundo que abrió fue mi compa Chon Andrade con Daniel Andrade. Y luego abrió mi compadre, primo hermano, Hugo, Hugo Prado. El tercero. El tercero. Este, y pues ya Trinidad Sandoval, que fue el primero que conocí cuando no sabíamos dónde iba a conseguir toda la materia prima, fresas y todo. Este, nos conocimos y ahorita somos como hermanos ahorita. Este, y luego ya se vino el panda, Noé, conocido como el panda. Y pues más, más que han entrado, más, y gracias a ellos la compañía ha crecido también. Si no hubiera sido el apoyo de ellos, a lo mejor no estuviera así la compañía. Daniel, ¿cómo conociste a Marco y cuál fue tu experiencia? ¿Cómo comenzaste con la Michoacana? Ah, pues primero que nada, pues desde que él estaba en mi pueblo, querido Tacásco, la Michoacán. Él siempre iba para allá y siempre, pues lo miraba ahí, llevaba sus trocas con un sonidazo y siempre yo se las pedía, pues estas personas del pueblo, préstenla, ¿no? Y este, y así lo fui conociendo y luego este, aquí, llegamos aquí a Chicago. Él es compadre de mi, pues es mi compadre también y mi hermano es su compadre. Invita a mi compadre, a mi compadre Marcos, a mi hermano, a entrar a la empresa que es la Michoacana Premium. Primero que nada, pues agradecido con Dios por haber puesto un ángel a nosotros, que gracias a él, a mi familia, estamos bien. Todo el equipo Premium que está atrás de nosotros también, hemos tenido una, una gran experiencia, un gran maestro, que la verdad, pues a veces no tengo ni las palabras como agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. También aquí el señor Sandoval, un maestro que, pues, nos, nos ha servido guiar. Ha habido muchas, muchas historias bonitas, felices y tristes. Todo, cuando empiezas un negocio, tienes la ilusión de salir adelante, llegas a Estados Unidos, tienes un sueño. A veces, y siendo honestos, llegas aquí y, pues, no hay nadie en quien te echa la mano. Y gracias a Dios, pues, aquí tuvimos un gran ángel que nos dio la oportunidad de pertenecer a esta gran empresa, que es la Michoacana Premium. Pues, trabajando, siempre yo he, yo siempre he tenido un, ¿cómo se puede decir? Siento que cuando tú crees en tú mismo y pones a Dios primero, tienes fe y perseverancia, y crees en ti mismo, tú puedes llegar donde tú quieres llegar. Y más, sin embargo, otra ayuda más que tienes a unos maestros, que es mi compadre, dueño, fundador de la Michoacana Premium, al señor Sandoval, que están atrás de ti, guiándote cómo hacer las cosas, cómo salir adelante. Pues, ¿qué más puedes pedir? Estamos bendecidos, gracias a Dios. Y, pues, también a todo el gran equipo de la Michoacana Premium, que sin ellos tampoco somos nada, ¿verdad? Ha sido algo de, de, de mucho salir adelante. Y, gracias a Dios, hoy por hoy son 100 sucursales, 7 estados, que es Chicago, California, Texas, Arizona, Nashville, y Wisconsin. Te refieres a ellos como maestros, y te veo como que se te quiebra la voz. ¿Qué es lo que más has aprendido de Marco en este sentido? O una historia que me puedas contar de decir, si, si no haya pasado esto, yo estuviera en otro lugar en mi vida. Pues, es, te lo voy a decir, es como, como un sueño que, cuando te pone personas buenas, sales adelante. Y, para mí, él es, él, se puede decir, es mi compadre, es como un hermano. Porque, ¿cuánto tiempo hay aquí que llegas y nadie te quiere enseñar? Porque, hey, pues, ¿cómo te va a dar lo mío? Esto es mío. Y, gracias a él, él nos lo compartió a mi familia, te lo digo, siendo sinceros, no fuéramos nada. Estuviéramos yo en una fábrica, mi hermano estuviera en otra fábrica. Y, mira, gracias a Dios, tenemos 6 sucursales. Y son cosas que te quedan grabadas. Y, como te lo voy a decir, anécdotas que, cuando haces las cosas con amor, todo te sale mucho mejor. Y, tienes un empeño, ha habido anécdotas que trabajábamos de, toda la noche, nos quedábamos a dormir. Nunca se me olvida, todavía hasta la fecha, está el, el, el que hace el delivery de Fast Valley. Siempre llegaba y nos tocaba la puerta y nos miraba tiradas a mí y a mi hermano. Durmiendo del cansancio de que trabajábamos 12, 15, 18 horas diarias. Son, son anécdotas que, imagínate, las vuelves a recordar y vuelves a ver cómo, cómo empiezas a hacer un negocio. Ha sido, me imagino, difícil, imagínate, ¿quién está dispuesto hoy en día a trabajar 17, 18 horas para, para perseguir un sueño? Cuéntanos, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Él se refiere a, a maestro, se refiere a trabajar duro, se refiere a que alguien nos quiso compartir de lo suyo, para darnos de comer, para enseñarnos algo, ¿verdad? O sea, hoy en día hay muy, muy pocas personas que te quieren enseñar cualquier cosa. ¿Cuál, cuál fue tu experiencia? Sí, claro que sí, Vicente. Este, en sí la mía, pues, ha sido también muy bonita, ¿no? Porque tuve la oportunidad, pues, o más, más que nada el privilegio. Soy primo hermano de, de Marco, ¿verdad? El fundador. Y recuerdo que, y siempre se lo he mencionado yo a él, que desde que yo llegué aquí a Chicago, siempre, como lo mencionó Daniel, ¿no? Es como un ángel para, para nosotros, ¿no? Especialmente para mí. Así lo, siempre, siempre lo he sentido, ¿no? De esa manera. En sí fue que, cuando llegué yo aquí, él fue el que me recibió, pues, el que me dio dónde, dónde establecerme, el que me dio un plato que comer, qué vestir, y, y me ayudó, hasta ahorita, nunca, siempre he estado ahí para ayudarme, ¿no? Para apoyarme. Entonces, pues, 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 le tengo mucho. Perdón, es que me recuerdo de muchas cosas. Y, este, ah. Cuéntanos, sin miedo, no te preocupes. Sí, 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 perdón. Una de las cosas que, que yo recuerdo mucho de, de mi primo Marcos, él hablaba de la situación del dinero, ¿no? De, de cómo le sufrió para, para abrir su primer negocio. Y, y me siento muy, muy, este, afortunado de haber vivido todo, una parte con él, ¿no? De, de haber visto cómo él fue creciendo, cómo sufrió para, para salir, sacar adelante a su familia también, ¿verdad? Entonces, ah, recuerdo muy bien que, una vez, hablando de eso del dinero, cuando me dijo que, que participara yo a enseñarme a hacer paletas, porque no sabía yo, no tenía conocimiento de eso. Aunque yo sabía que él ya lo había iniciado, yo tenía mi, 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 mi trabajo regular de, trabajar en la construcción. Entonces, todas las tardes trataba de ir con él a aprender, especialmente los fines de semana. Y, y recuerdo que, me dijo un día, me dijo, ¿sabes qué? Dice, tú vas a ser el siguiente que va a abrir una debería. Y, yo te voy a ayudar. Entonces, ah, pues eso me motivaba aún más todavía, ¿verdad? Y, yo recuerdo que, en una de las ocasiones, ya cuando se estaba acercando, como la oportunidad de, de, de buscar el lugar y, ya más cerca, ¿no? Me acuerdo que, un día, le, le comenté yo a él. Le dije, oye, este, oye, primo, le dije, ¿tú crees que, que 20 mil dólares es suficiente para abrir una debería? Y, este, recuerdo que solamente, que solamente se, se, se sonrió un poco y me dijo, sí, eso es suficiente. Y, como dijo él, ya, ya cuando, cuando iniciamos todo. Don Marco, ¿cómo se siente a ver que su equipo lo respeta de esa manera? Le, tiene tanto cariño. Yo, yo quiero llorar. ¿Qué siente su corazón al ver que, siendo una persona humilde, que quizás no, no haya tenido muchas oportunidades? Le dio oportunidades a otras personas como usted, que también tenían hambre de, de comenzar un sueño. Y ahora, al, a compartir sus historias, pues, tienen lágrimas en sus ojos. Tenemos, de agradecimiento a usted por haberle dado una oportunidad. ¿Cómo, cómo se siente? Pues, la verdad, Vicente, no tengo palabra. La verdad, la verdad, porque esos que, los que estamos aquí ahorita, que fue con los que empecé aquí, que me apoyaron, pues, también, la verdad, mis respetos para ellos, este, porque son unas buenas personas, y sin ellos, la mera verdad, luego creo que la compañía no estuviera donde está ahorita, la mera verdad, sin el apoyo de ellos. Y, este, les, les di una oportunidad. Banda, ¿tú cómo entraste al equipo y cómo te sientes al ver a tus compañeros con lágrimas aquí en sus ojos, recordando de, de, de los momentos, de, de los comienzos? Mira, yo fui la primera persona que entró que no era familia directa. Primero que todo, pues, muchas gracias a Big Daddy, le digo yo a Marcos, a Dani, que me ayudó, a Hugo, a Don Trino. Yo era trabajador de Don Trino, porque Don Trino siempre ha sido un empresario, por eso lo vemos como maestro. Y recuerdo que ese local que tengo yo ahora, que es la primera Michoacana Premium que tiene Drive-Thru, se la ofrecieron a Marcos. Y Marcos me dijo, Panda, va a ver ese local. Y le dije, Big Daddy, está muy chingón, agárralo. Dijo, Panda, es tuyo. Es tuyo y, pues, la verdad que no hay más que agradecimiento. También es una persona que me ha ayudado mucho, es mi esposa. Nos relajábamos, como dice Dani, a veces a mí me tocaba que las muchachas me despertaban en la mañana, cuando abrimos la paletería a las 7 de la mañana. Y yo estaba dormido en la oficina. Me decía mi esposa, si no tienes miedo que un animal se te sopa, pues, ¿cuál animal? El animal aquí soy yo, que trabajo 18, 20 horas, ¿verdad? Y sí, yo creo que nos tocó la bendición. Marcos es un ángel para todos. Siempre, siempre nos ayudó Don Trino. Y ellos, yo, como recuerdo, trabajaba con Don Trino y me vieron el potencial. Yo siempre, algo que les voy a compartir, que Don Trino desde el primer día me dijo, quiere la empresa como si fuera tuya. Quiere la empresa como si fuera tuya. Y él lo recuerda, nos tocó batallar mucho con mucho la vista. Ahorita las personas que están, pues, están bendecidos, porque ya tienen todo el equipo, pero él y yo batallamos demasiado, mucho, mucho. Él me tuvo mucha, mucha confianza, gracias a Dios. Y ahí estamos, ahí estamos. Y estamos bendecidos por Dios, la verdad. Primero que nada, pues, también gracias a Dios que yo pienso que lo que nos va a tocar, nos va a tocar. Y somos un equipo, somos una familia, somos una familia. Siempre que nos vemos, nos vemos con cariño. Yo pienso que entre nosotros no existen envidias, no existe ninguna mala vibra. Ayer fuimos con Dan y compartimos más de seis horas. Ahí solamente pudimos, Dan y yo, compartir. Y para, siempre viendo para avances para la empresa, la verdad, nadie más pudo ir. Hoy ya, tú sabes que tenías días invitándonos. La primera vez que llego a tiempo de toda la vida. Este, nunca llego a tiempo. Y muchas gracias por invitarnos. Gracias, Don Trini. Usted ha mirado esta empresa desde el principio, desde que conoció a Don Marco. ¿Cuál, qué ha aprendido de ellos? Ellos lo ven como un maestro, pero eso me dice a mí nada más que ellos también le han enseñado. ¿Cómo los ha visto crecer a Don Marco? Pues sí, de comenzar un sueño, pues, prácticamente con el puro corazón, ¿no? Y que ahora le dan empleo, pues, a cuántas personas, ¿no? Un poquito, me gustaría saber también a cuántas personas le dan empleo, cuántos son sus ventas, para que la gente vea que sí se puede, que sí se puede, que si le echas el corazón, sí se puede. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Claro que sí, con gusto, Vicente. Pues, buenos días. Y pues, toda la gente que sabemos que nos escucha en este momento, que seguramente va a tocar sus corazones el escuchar cómo se han expresado. Dani, Hugo, el panda, mismo Marco, que ha sido un viaje un tanto difícil, pero muy bonito. Hoy por hoy podemos disfrutar de esos bonitos anécdotas. Sinceramente, yo me siento muy honrado, muy contento de pertenecer a la Michoacana Premium, porque solamente Marco y ellos, los que estamos aquí presentes, sabemos lo que hemos vivido. Me enorgullece mucho que hoy por hoy, después de haber iniciado Marco con un sueño muy bonito, que incluso él nos lo ha platicado, ni él mismo se imaginaba, el crecimiento que iba a tener en 10 años. Hoy estamos más o menos alrededor de 10 años de ese inicio, cuando era un negocio que no le alcanzaron 25 mil dólares para abrirlo, tuvo que endeudarse, y bueno, junto con él, todos se han endeudado, y lo que a mí me sigue dando mucha satisfacción y me sigo quitando el sombrero con Marco es que en ese momento, cuando él iniciaba, él se quitaba la sopa, se quitaba el plato para dárselo, para dárnoslo a los que estamos aquí. Aún no siendo, no estando capitalizado, él ofreció su ayuda, y él ofreció su experiencia, y sobre todo, esa fe y ese empuje que sigue teniendo. Entonces, gracias a Marco, todos estamos aquí, y eso es lo que a mí me llena de satisfacción, poder pertenecer a la Michoacana Premium. Sinceramente, es un negocio muy bonito, que hoy por hoy podemos decir, para contestar una de tus preguntas, Vicente, ellos te pueden decir mejor que yo, pero son ya miles, miles de personas que directamente, en las Michoacanas Premium, directamente familias miles viven hoy por hoy de la Michoacana Premium. Indirectamente, no tengo la cantidad, pero son miles de personas y miles de familias que hoy por hoy viven de la Michoacana Premium. Dani, ¿cuántos empleados más o menos, don Marco, tienen hoy la Michoacana Premium? Bueno, en las seis sucursales que pertenecen a nosotros, alrededor, fíjate, para ser honestos, yo pensaba que eran 150 y no son 350, lo que manejamos, del turno de la mañana, del turno de la tarde, ya, gracias a Dios. Don Marco, en las sucursales como Michoacana Premium, más o menos, ¿cuántas personas emplean? Ahorita, los que yo estoy manejando aquí en Chicago y tengo en California, yo pienso que deben de andar como unas 200 personas. ¿200 personas? ¿Y en todas, como una sola marca? ¿Como una sola marca? No, pues sí, yo creo que unos 3,000 personas. Facilito. Facilito, directamente, ¿eh? Directamente. No estamos contando ahí, por ejemplo, todo el mango. Te voy a poner el ejemplo de un producto. El mango para hacer la mangonada, en el estado de Michoacán, desde que se cosecha, para cosechar el equivalente a un camión que se tiene que importar para acá, se ocupan más de 70 personas en campo, otras 250 personas para poder procesar un tráiler en un día y medio. Las personas que se necesitan para transportarlo, las personas que trabajan en la refrigeración, en los storage o en las bodegas, y de ahí para arriba. O sea, son miles, miles de personas que indirectamente se están favoreciendo. ¿Cómo se siente, don Marco, de haber comenzado un sueño que al principio parecía casi un fracaso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Que ahora le da empleo a miles de personas. Y yo creo que venden millones de dólares, ¿no? Yo creo que, me imagino que tienen alguna cifra en ventas. ¿Qué siente en su corazón después de haber batallado tanto al principio que ahora ve que ha hecho de su familia empresarios, de amigos empresarios, empresarios con éxito? Y usted lo ha hecho. ¿Cómo se siente? Pues la verdad, muy bien. Me siento, pues yo siempre he sido muy tranquilo para eso de, pues lo más tranquilo. Primero, la tranquilidad que tengo. Y pues me siento muy orgulloso de mí mismo, de la familia y principal de todos los que estamos aquí. Como te digo, no nomás fue mío, fue el apoyo de los que estamos aquí. Que fueron los que empezamos, este, Echón Andrade, Daniel Andrade, Hugo Prado, mi compadre, Trinidad y Panda. Sin ellos también, como te digo, no se hubiera hecho igual las cosas. Qué bien. Si usted le pudiera decir a ese niño que estaba en Sinaloa, que soñaba con hacer paletas, que a la edad adulta iba a emplear a 3.000 personas en Estados Unidos, que quizás iba a vender en un negocio millones de dólares. Si le pudiera regresar a hablar con ese niño, ¿qué le dijera a ese niño? No, pues, la verdad no tenía ni idea cuando regresé aquí, cuando vine aquí por primera vez. Pues, pues, doy gracias porque hice muchas cosas allá. Yo iba a vender, iba, de todo esto viene, iba hasta las escuelas a llevar, este, hasta los círculos me llegué a meter. No más a las escuelas con un carrito de paletas. Me gustaba esto, pues. Me gustó y hasta ahorita, pues, me sigue gustando, este. Pero esto yo hacía muchas cosas allá, no nomás en la paletería. Sacaba el carrito de paletas y me iba a la escuela y luego miraba a un circo y pedía permiso. Y ahí ando en el circo con el carrito de paletas. Pues, me ha gustado mucho esto. Sí. Dani, ¿cómo te sientes tú de haber empezado, dices tú, ir a en el piso trabajando ahora? Saber que has empleado a 350 personas. Sí, y ser parte de esta empresa que sigue creciendo, ¿no? Y que yo creo que va a crecer, sin duda, quizás a todos los estados de la república. Pues, primero que nada, pues, bendecido con Dios. Y, pues, aquí, como lo acabo de decir con Marco Andrade, mi primo, que nos dio la gran oportunidad a pertenecer a esta gran empresa que es la Michoana Premium. Pues, contento porque, como acá decía el señor Sandoval, generamos mucho empleo a nuestra raza. Pero más, te sientes muy contento cuando llegas a tus sucursales. Eh, ¿cómo están? Yo todo el tiempo, es mi anécdota, llegar a saludar. Y cuando te miran, que te pones a trabajar con ellos, que uno pierde el piso. Al contrario, tenemos la misma humildad. Y es bonito mirar todo eso de que estás generando mucho empleo a nuestra raza, a nuestra gente. Y, como te lo voy a decir, el sueño que tiene uno es poner algo de nuestro México, aquí en la Unión Americana, y ya está puesto. Ahora sí, como siempre se lo he dicho aquí a todos ellos, en mi familia Premium, poner el logotipo del Michoacán Premium por todos los Estados Unidos. Es un sueño y es la meta que traemos todos. Sí, Marco. O quisiera platicar un poquito algo más sobre mis niños. De que cuando se abrió ese negocio, no nomás, fue algo bien difícil. Porque en ese tiempo tenía a mi niña, Monserrat tenía como unos cuatro, como seis años. Roberto, el niño, tenía cuatro años. Y acababan de nacer las cuatitas, que tengo unas cuatitas. Ellas, me acuerdo entre mi pareja y yo, las niñas andaban gateando ahí, el nombre gateando ahí, en toda la paletería. Y me acuerdo que nosotros en veces no podíamos atender a la gente. Y la gente lo que hacía, nos las abrazaba para poder atenderlas. Nos abrazaba las niñas, que ahorita ya mis niñas tienen 14 años. Y llego yo a la sucursal ahí, y como nos movimos para otro estado, todavía la gente se acuerda de eso. Oiga, y sus niñas piensan que todavía están chiquitas y les enseño fotos. Y pues ya son unas señoritas. Ya dicen, no puedo creer porque la gente nos las abrazaba. Me acuerdo que las bañábamos ahí en el map, sí. Ahí dormían, ahí quebrábamos unas cajas y ahí se dormían. Este, y luego tuvimos al niño, a Carlitos, que ahorita tiene 11 años. Y este, y pues era, pues todavía mal desastre ahí, porque ahí lo teníamos lado. Lo bañaba su mamá, este, se nos ensuciaba. Este, y ahorita ya está grande y ahorita él tiene 11 años. Y me da risa porque se pone con las trabajadoras, ¿cuánto tiempo tienes tú trabajando aquí? Dicen, no, pues dos años. Dicen, pero pues yo sé más que tú, porque yo nací, yo nací en las paleterías. Yo nací en las paleterías. Y este, pero fue algo bien difícil, pero bien bonito a la vez. La verdad, fue algo muy bonito. Y la mera verdad, yo pienso que por eso nos ha ido bien, porque nos ha costado bastante trabajo a todos. Ahorita, loco de mi compa Hugo, mi compa de la plática, ellos, porque nos ha costado bastante, porque ellos pasaron lo mismo. También mi compa, me acuerdo que la primera semana tuvo que, no ni rentó hotel, se quedaba dormido en la paletería. Y luego ya como a los días, rentó hotel. Y duró, teniendo a sus hijos aquí, a mis sobrinos, duró como una semana sin verlos. Porque él vivía como 45 minutos y no podía ir y venir porque andaba muy cansado. Y fue algo bien difícil. Yo pienso que nos ha ido bien también. También hemos abierto varios lugares, porque nos las hemos visto muy duras también. No ha sido nada fácil. Pero no por eso, para los muchachos jóvenes que nos están escuchando algo, no porque nos estamos diciendo que ha sido muy duro, pero no digan que no lo pueden hacer. Todo se puede hacer. Y tengan en cuenta también otra cosa, que estamos abiertos nosotros. Nos pueden encontrar en las redes lamechocanapremiodacan.com y estamos dispuestos a abrir las puertas a todo el mundo. Gracias, don Hugo, a la invitación. Perdón, don Marco, gracias por la invitación y también por compartir eso. Hugo, cuéntanos alguna historia. Sí, disculpen ahorita que estaba un poquito sentimental. La verdad me la ha sido mucho, pero sí, pues una de las cosas que también me acuerdo al principio, mi primo a lo mejor no compartió, pero sí me, pues es muy cercano a mí. Me acuerdo que me ha mencionado en una ocasión que al principio había buscado ayuda económica, pues por todos lados, ¿no? Y recuerdo que se acercó una persona que le dijo que como aquí es invierno, pues tenemos casi seis meses de frío. Que le pidió ayuda económica y esta persona le contestó que a él le garantizaba que le pueda regresar ese dinero, ¿no? O sea, no creían, o sea, no creían en él por lo mismo que, pues este clima de aquí es muy, o sea, tenemos casi la mitad del año frío y la otra caliente, ¿no? Entonces, yo creo que el sueño de él, pues la perseverancia que tenía, nunca le bajó la guardia, ¿no? Al contrario, siempre nos motivó y como lo mencionaba ahorita, pues yo creo que todos tenemos unas anécdotas bonitas. Eso que mencionó ahorita, a todos nos tocó, a todos nos tocó bañarnos en el MAPSING, yo creo. Y dormir también en cartones, ¿no? Porque así iniciamos, así iniciamos con mi esposa también ahí, este, ahí nos quedábamos, ahí nos bañábamos, ya no, nos quedábamos pensando, nos vamos a bañar en el hotel, pero vamos a estar nomás un par de horas y regresarnos. Entonces, pues, ya no queríamos ni perder tiempo, más que nada nos bañábamos ahí y lo que queríamos era ya cerrar un poquito los ojos, ¿no?, para volver a iniciar otro día. Y como dice, aquí también mi hermano, que también lo quiero mucho, Danielito, pues a todos ellos yo los quiero como mi familia, ¿no? Este, tocaban los de la mercancía y eran los que te despertaban, ¿no?, para... Era buena alarma. ...para iniciar nuevamente. Pero sí, una de las cosas también que recuerdo que ahorita mencionó mi primo hermano, que no tenía la oportunidad de ir a ver a mi familia todos los días, porque sí vivía cerca de una hora más o menos, y el cansancio era mucho. Yo sabía que ya mis pies me dolían muchísimo al punto donde te punzaban, ¿no?, de estar todo el día parado tanta hora, y recuerdo que en una ocasión donde yo tuve esa oportunidad de ir a ver a mi familia, a mis hijos, me acuerdo que mi mamá me acompañó en esa ocasión, pero me sentía demasiado cansado, o sea, de más, ya mi cuerpo estaba completamente, pues, cansado al máximo, ¿no? Entonces, empecé a manejar con mi mamá y solamente manejé como, yo creo, unos 10 minutos, y ella notó que empecé a cabecear, o sea, empecé a dormirme rápido, o sea, de ir manejando. Y como sí me di cuenta de que no iba a poder hacerlo, le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá?, le dije, deme oportunidad, le dije, me voy a tener que estacionar a un lado de la autopista, le dije, ¿por qué?, la verdad no puedo manejar más ya. Le dije, necesito dormir un poco. Y me dice, no te preocupes, hijo, dice, duérmete un ratito. Y le dije, una media hora, madre, y ahorita me despierta y nos vamos. Y resulta que, en cuanto me estacioné, pues, ya no supe de mí, sino que ya mi mamá me movió y me dijo, hijo, dice, está un policía aquí. Y le dije, ¿qué pasó, mamá?, ¿o qué? Bajó la ventana, la ventanilla, y me dice el policía que, pues, que si estaba bien. Y le dije, oh, sí, estoy bien, le dije, no, no hay ningún problema. Y solo que estaba muy cansado y, pues, decidí mejor detenerme a dormir un poco. Y recuerdo que se fue el policía y me dice, mamá, dice, ¿cómo te sientes, hijo? Le dije, pues, ya un poco mejor, madre. Le dije, pues, vámonos. Le dije, oiga, le dije, pero, pues, ¿cuánto me dormí? Dice, pues, ya hemos estado varias horas aquí, hijo, parados. Entonces, pues, no había sido una media hora, ¿no? Sino ya tenía horas dormido ahí sin poderme despertar. Entonces, pues, sí, son anécdotas que te recuerdan, te calan, pero al mismo tiempo, yo creo que por eso, como dice mi primo hermano, nos ha ido muy bien, ¿no? Nos ha costado muchísimo. Le hemos puesto las mejores ganas cada día, ¿no? Cada día, como dice también Dani, o sea, somos personas muy, muy humildes, que no perdemos el piso. Y saludamos a las personas que nos ayudan como también como si fuera nuestra propia familia, ¿no? Porque así lo son. Nosotros ahorita estamos aquí, ellos están dándole todas las ganas ahí también. Ahora sí, quedando la cara por nosotros. Entonces, pues, se aprecia todo, ¿no? Se aprecia todo, la verdad. Y, pues, muchas gracias también por este espacio, la verdad. Los agradezco mucho. Pues, muchas gracias a todos por compartir, ¿no? Es muy bonito ver cómo una familia ha logrado grandes cosas. Pero lo más bonito todavía es ver el cariño que se tiene, ¿no? O sea, ver cómo se aprecian, se quieren, se respetan. Pues, para mí, pues, es muy motivante. Imagínate tener un sueño, un negocio con mi familia y, pues, es el sueño de todos, ¿no? Así que, gracias. Primero que nada, gracias por compartir a todos y por darse el espacio y tener la confianza. Pero, Panda, cuéntanos una historia. Todos nos han contado ya una historia de cuando comenzaron algo que quieras compartir, inspirador, chistoso. Sé que también comenzaste con tus esposas. O, cuéntanos. Bueno, yo les quiero compartir que a mí me conocían todos ellos como la oveja negra, no como el panda, ¿eh? Porque siempre he sido como, no sé, el más honesto, a lo mejor, más relajiento, que dice las cosas siempre directas. Una vez trabajando con Don Trino, yo, el señor Marcos, tenía unos trabajadores y ellos eran muy tranquilos. Y yo, yo, por hacerlos molestar, daba unos toquidotes, ta, 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 ta. Y en una ocasión, hago enojar a esas personas y le hablan a Marcos. Marcos, hazme un favor, por favor, ya no mandes ese cabrón gordito. Porque siempre que viene nos espanta y nos hace enojar. Y luego, al otro día, me lo hago a Don Trino. Siempre fue muy, muy tranquilo, el mejor jefe del mundo que he tenido. Me decía, Don Trino, panda, ¿qué pasó, señor Sandoval? No es el trabajo donde más has ganado, pero donde más chingón te lo has pasado. Y siempre ese era también otro ahí básico. Y entonces dice, panda, te voy a pedir un favor, ¿qué pasó, señor Sandoval? ¿Qué hice? Pues ya me llamaba la atención porque diario hacía renegar a todos. Dice, ayer espantaste muy fuerte a Martín. Dice, hasta se tuvo que ir de la paletería. Está bien, señor Sandoval, no lo vuelvo a hacer. Y cuál, la siguiente, lo hacía más duro, el tocada de la puerta. Pero sí, 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 ahí a Huguito, recuerdo que Huguito a su mamá hasta la fecha, como que no me quiere muy bien porque la hacía repelar, lo hacía repelar. A Danielito, a Danielito, a otro de sus hermanos, tampoco. Le decía que no, que no, que me veía y corría. Dice, no, cabrón, para aguantarte mejor no, me voy. Pero a Huguito a su mamá hasta la fecha la hago renegar con Huguito. Marcos me decía, anda, por favor, no me digas nada. La señora, nadie te quiere. Está bien, está bien, no importa. Pero ahora también muchas, por ejemplo, hay una persona que trabaja con Dani, que ella siempre dice que le da mucho gusto. Ella me vio que empecé como un trabajador, la verdad. Empecé igual que ellos, con muy poco dinero. Igual, o sea, todas mis tarjetas de crédito. Yo me acuerdo que tenía una línea de crédito muy pequeña de Home Depot y hablé para ver si me la aumentaban y me superpasé. Y sí, sí, me costó mucho trabajo. Recuerdo también que yo trabajaba a veces hasta las 6, 7 de la noche y en la noche llegaba mi esposa hasta las 2, 3 de la mañana. Nos costó mucho trabajo, pero aquí estamos y todo se puede. Tenemos ya 8, 7 años con la paletería. Yo les digo, fui el primero que empezó, que no era familia, que no llevaba una pedandrade. Y ahorita hay muchísimas más personas. Todos los jóvenes les puedo decir que si se quieren acercar, la verdad, Marcos es una persona muy humilde, que se abre con todos, tiene los pies bien cimentados en la tierra. No es de esas personas, a pesar de que tiene muchísimo negocio, que sea que, oh, no hablo contigo, o no sabes que habla con mi secretaria, él directamente te escucha. A nosotros que somos familia, nos da un consejo, nos dice algo siempre bueno. Nunca nos dice, quiero que hagas esto. Dice, mira, yo te recomiendo esto, que hagas esto, lo otro. Y siempre, siempre es la persona más humilde y más noble. La verdad, y gracias a todos, la verdad. Ahí a Danielito, a Big Daddy, a Brujo Mayor y al viejo Trinidad Sandoval. Y al potrillo también, a este cabrón, yo me acuerdo que lo vi que estaba bien puñetillas y ahorita sigue bien puñetotas. Terminemos entonces con un consejo para los jóvenes que nos escuchan. Quizás comienza usted, don Trin, y cerramos con Danny. Con mucho gusto. Pues ya que estamos aquí, quiero aprovechar estos micrófonos para enviarles un mensaje, un mensaje bonito a todos los jóvenes que nos escuchan y toda la gente en general. Quiero decirles que en la vida todo es posible. Hay que estar solamente enfocados a lo que queremos. Los sueños sí se cumplen. Los proyectos que se tienen, hay que abrazarlos. Hay que abrazarlos con mucha fe, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Entonces, esto es un consejo divino incluso. Y si partimos de eso, creo que todo va a ser posible. Ese es, me gustaría que sí lo consideraran, que todo es posible. Vuelvo a repetir lo mismo, pero sí es importante. Abracen su sueño. Y no solamente nuestro cerebro tiene la capacidad de generar 600 o más planes o proyectos por minuto o por segundo, no sé decirles, pero es infinitamente grande la capacidad que tenemos de soñar. Pero no solamente es eso. Lo importante, jóvenes, es aterricen un sueño. Abrácenlo. Ténganle fe, fuerza. Y desarrollenlo. Esa es una clave para que ustedes verdaderamente puedan lograr grandes cosas. Si ese proyecto en su momento que agarraron no les fue posible, déjenlo. Denle vuelta a la página. Tomen otro y uno de ellos los va a hacer triunfar. Muchas gracias. Claro que sí. Vicente, en sí, una vez escuché una frase que me gustó muchísimo y siempre la recuerdo. Que dice que se vale caer, lo que no se vale es que no te quieras levantar nuevamente. Entonces, eso siempre lo aplico en mi vida también. Pero qué mejor ejemplo aquí que mi primo hermano. La verdad que siempre, para mí, en lo personal, siempre va a ser una inspiración. Y aparte, recuerdo que cuando recién comencé, mi esposa me había, originalmente trabajaba en un banco. Y recuerdo haberle dicho yo, ¿sabes qué? Necesito que, pues que me ayudes. Quiero que te, pues que ya te salgas del banco, ¿verdad? Para que me ayudes a mí en la nevería. Y recuerdo que me mencionó ella, me dijo, oye, dice, pero, ¿y qué tal si no nos va bien? Entonces, le dije, no, no va a ser así. Le digo, porque yo sé muy bien que nos va a ir muy bien. Y yo creo que, más que nada, tener la confianza en ti mismo es lo que hace que des el otro paso, ¿no? A veces que nos da miedo hacer, o a mucha gente le da miedo hacerlo, pero si lo intentas, te vas a dar cuenta que todo se puede, ¿no? Y en esta ocasión, pues eso fue mi caso. Muchas gracias, qué bonito. Se vale caerse. Lo que no se vale es no quererse levantar. Qué bonito. Don Marco, todo mundo, usted es una leyenda viviente, todo mundo lo admira. Denos un consejo para los jóvenes. No, pues como les platiqué hace rato, que sí es algo, pues nosotros lo admiramos bien difícil y todo, pero no por eso no van a decir que no se puede. Al contrario, todo se puede. Y echarle muchas ganas y nosotros estamos las puertas abiertas para si podemos ayudar a los jóvenes. A los jóvenes y a quien guste hacer este tipo de trabajo o algo, estamos nosotros abiertos. Y este, pues echarle ganas más y ser bien positivo, lo más positivo que pueda ser, y eso es suficiente. Algo simple, echarle ganas, ser positivo y aprende. Y estudiar, por el consejo de los muchachos, yo no tuve la oportunidad de estudiar. Yo llegué hasta, sí estudié, estudié como 10 años, pero hasta no pasé de tercero de primaria. O sea que todo estudiando, estoy estudiando, pues es el consejo más grande que las puedan, que tienen que estudiar. Y si no, pues también echarle ganas también a hacer su propio negocio. Don Marco, quizás usted no estudió, pero yo puedo decirle que nomás con verlo, puedo ver qué ha hecho de la vida una escuela. Y muchos de nosotros fuimos a la universidad y creemos que nomás ahí se aprende. Y usted ha tenido la capacidad de aprender de la vida, así que ojalá y todos pudiéramos hacer lo que usted ha hecho. Ok, muchas gracias y muchas gracias y de todos, pues aquí estamos. Gracias. Danny. Pues primero que nada, muchas gracias por todo el espacio y a los jóvenes. El único consejo que les puedo dar es este, es algo, una frase que siempre he dicho, rodearte con gente chingona y chingón te vas a hacer. Si traes un sueño, cúmplelo, aterrizalo y como te lo puedo decir, cuando tú crees en ti mismo, cuando pones a Dios por primero, tienes fe y perseverancia, vas a llegar donde tú quieres llegar. A veces nos da miedo salir de la zona de confort, de que, oh, siempre lo mismo, siempre te da el miedo y es lo que, el miedo es lo que no te hace llegar a ser grande. Siempre he dicho, de algo malo va a salir algo bueno y pues arreménse, como cada vez dice mi compadre, aquí están las puertas abiertas de la Michoacana Premium y échale ganas. Y si te vuelves a caer, volverte a levantar. El que no quiere ser adelante es porque no quiere. Y pues lo único que puedo decir, rodearse con gente chingona, chingones se van a hacer. Pues aquí, de parte de los jóvenes, ¿verdad? Los que me conocen saben que yo platico mucho, hablo mucho y durante este podcast no hablé casi nada. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer cuándo es tiempo de escuchar, cuándo es tiempo de tomar notas. Y chavos, pues, escuchen a la gente que tiene lo que ustedes quieren, ¿verdad? Si ven a la gente con éxito, tomen notas, escúchenos, háganle preguntas y de ahí puedes aprender mucho, ¿verdad? De la vieja escuela, hay más mucho que aprender y, como todos dijeron, le batallaron. Pero son una historia de perseverancia, una historia de si se puede y hay que agarrarnos de eso y no darnos por vencido que si ellos pueden, con los pocos recursos que ya nos dijeron que tenían, imagínense de nosotros, que la mayoría somos o estamos aquí en Estados Unidos con más recursos, con más apoyo, con más bendiciones. Si ellos están donde están, imagínense nosotros aplicándonos, echándole ganas y, como ya dijeron ellos, pues, si queremos, contamos con su apoyo. Hay que darle con todo y siempre de Dios primero y vamos a hacer cosas grandes. Muchas gracias, Potrillo, y a todos ustedes, gracias. Sé que están ocupados, se tomaron el tiempo para venir. Les voy a decir lo que les dijera el Piolín, ustedes sí vinieron a triunfar. Así que cerremos con un aplauso para ustedes, para sus familias y para todo el equipo de la Universidad Previa. Gracias por escucharnos y escucha este podcast y después del podcast te vas por una nieve. ¿A dónde? A la Universidad Previa. Gracias. No olviden seguirnos en Instagram y en Facebook en Iscali Podcast. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Iscali Podcast. Listen with us and experience the joy of the gospel. Escúchanos y experimenta la alegría del evangelio. Te esperamos. Dare to dream. Atrévete a soñar. Adiós y experimenta la alegría del evangelio. 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 Adiós y experimenta la alegría del evangelio.